En las navidades del 2006-2007 estrenamos nuestro montaje La Bella Durmiente, el último espectáculo de marionetas que habíamos estrenado en el Teatro La Estrella. En una de aquellas representaciones vino Mónica, que es una de las chicas que lleva en el Centro Cultural de Bata en Guinea Ecuatorial. Esta chica es valenciana y nos invitó de una manera muy simpática y así muy espontánea a visitar el Centro Cultural y hacer unas representaciones allí y también por pueblos y aldeas de la selva, del interior de Guinea Ecuatorial. Yo había estado en África un par de años antes, en Mali, o Malí, la República de Malí, y bueno, el viaje fue fantástico, fue una experiencia apasionante. También entonces fuimos con marionetas en compañía de uno de mis hijos y ahora se trataba de repetir la experiencia en compañía de los dos hijos y de mi mujer, de mi compañera. Así que, bueno, se planteaba una historia familiar y así lo plantean. ¡Gracias! 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 Y un príncipe la despertará, y ahora... ¡Dormito! Llegamos a Bata, sentimos ya el calorazo de ese momento de África, porque además es época de lluvias y el calor es muy húmedo, a mí me afecta mucho la humedad y me afecta mucho el calor, con lo cual no dejé de sudar en esos diez días, y eso me ha resultado un poco angustioso, pero al mismo tiempo había que salir pitando, y las funciones son muy duras, porque el calor era realmente formidable, era fantástico, un calor muy húmedo. ¡Adiós! 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 Y ese era el planteamiento, hacer una serie de funciones en esa Casa de Cultura, ofrecer de paso también un pequeño cursillo de creación, formación de marionetas, de teatro, etcétera, que hicimos, en esos diez días muy apretados en los que estuvimos en Guinea Ecuatorial, y bueno, pues a partir de ese momento, a partir de que montamos en el avión aquí en Valencia, pues la historia fue realmente una buena aventura, una aventura muy potente. Después de esta representación en Bata, ya nos llevaron al interior, a la selva. El primer pueblo que visitamos fue Niefan, que es un pueblo relativamente, bueno, una ciudad pequeñita o un pueblo grande, y al ser domingo, actuamos, tuvimos que esperar a que acabara la misa, y cuando acabó la misa y salieron todos, entonces entramos nosotros, preparamos allí todos los bártulos, montamos el escenario, e hicimos la actuación. Claro, esa actuación, pues fueron como 700 personas o algo así, fue una actuación muy impresionante. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Africa! Y después de esta actuación, ya nos fuimos otra vez más al interior, íbamos en coches en todoterrenos. Ya dejamos la carretera y nos metimos ya en plena selva por pistas de tierra, dando saltos. Y aquello ya empezaba a ser realmente emocionante. Veías ya pobladitos, aldeitas, casitas, todo el mundo te saludaba. Unos baches tremendos en la carretera señalizados, a lo mejor con una ramita. Y bueno, nos íbamos metiendo, 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 hasta que llegamos a Mocón, que era una aldeita de 20 o 30 casas. Esto era un reto, esto era algo que nos emocionaba porque pensábamos que iban a ser niños muy espontáneos. Tenemos que decir que donde íbamos a actuar, estos niños y estas niñas, ni siquiera habían visto nunca la televisión. Por supuesto, ni teatro, marionetas, no sabían ni lo que eran. Dejamos un sudor. Todavía. ¿Qué vais a ver hoy? ¿La bella qué? ¿La bella? Guapa. Durmiente. ¿Eh? Hola. ¿Cómo os llamáis? A ver. Benito. ¿Benito? Sí. ¿Benito quién? Javier. ¿Y tú? Rosario Hugo. Me he perdido un pantalón. ¿Y eso? ¿Y eso? Pues es que me da la impresión de que aquí lo vamos a secar más en los baños. Como vino la gente, pues nunca hoy se lo digo pesando. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Mirad, todo el mundo en día. De la cien. Yo le he sacado así la ropa. Aquí tengo un cuadradito de allá. No me gusta nada. No, después de todo el futuro. Se va a seguir. ¡Nos han encontrado los pantalones! ¡Corre, corre! ¡Corre de Gabriel! ¡Corre! ¡Corre! De todas las aldeas que hay alrededor de la selva, pues vienen los niños. ¿Vienen? Sí, sí, sí. Vienen. Hay niños que vienen que recorren cada día 12 kilómetros porque su poblado está, pues eso, está lejos. Yo no me lo acabé de creer, pero bueno, al día siguiente a las 6 de la mañana me desperté muy pronto, pues estaba un poco nerviosa. ¡Vamos! Me desperté, salí, me asomé la ventana y realmente fue un espectáculo emocionante porque era un río de niños. Por todos los caminos, entre los árboles iban apareciendo niños y más niños y más niños todos vestiditos con sus mochilitas y preparados sus trencitas, sus suéteres y sus vestidos multicolores, con esa estética africana así, con trencitas, con lazos, con mil colores, con las mochilas impresionantes, inundaban toda la selva y venían de todos los sitios. Era un río humano. La experiencia, pues bueno, conocer la selva, que yo no la conocía y era algo que me atraía enormemente. Trabajar para niños en la forma en que lo hicimos fue también una enorme, una gran experiencia, una experiencia reveladora, pues porque en África el control de la natalidad no existe y entonces los niños abundan, abundan mucho. Entonces las funciones eran de 500, de 600, de mil niños, expectantes absolutamente. Nos sorprendió muchísimo la capacidad de expectación o de asombro que tenían, en este caso, los niños africanos. Fue muy emocionante, primero, porque por la cantidad de espectadores que había en cada representación, pues podría haber entre 800 y 1000 niños y niñas. Esto para nosotros era una experiencia, pues, era una experiencia nueva, porque estamos acostumbrados a trabajar en espacios pequeñitos. Nuestro teatro tiene 100 espectadores, 150, y de repente trabajar para mil personas, pues era impresionante. Mil personas que además te miraban atónitas, te miraban con la boca abierta y estaban así una hora, porque realmente era la primera vez que veían algo así, un espectáculo de este tipo. Fue para nosotros muy emocionante, o sea, tan emocionante que muchas veces se te saltaban las lágrimas. Hay niños que nos pestañean prácticamente en toda la hora de función y al final estaban en estado de shock. Creo que había que, prácticamente, eso, desconectarlos para que volvieran a la realidad. Bueno, muy interesante. Unos niños que no conocían, que no conocen la televisión, unos niños que van descalzos, que, bueno, que acuden. En el caso de Mocom y en el caso de Nifan, pues, a las instituciones que las monjas, en este caso españolas, mantienen. Allí les dan cultura, los alfabetizan e incluso les dan, puede que, la comida más interesante del día, que consiste prácticamente en un bollo de tán. ¿Está bien? Sí. Sí. Ya, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!